Hola, ¿cómo están? Miren, hoy les voy a preparar unas gorditas de maíz azul a las brasas y aquí tengo lo que voy a ocupar, cebolla, nopales, ya están bien lavaditos, un ajo, dos jitomates, dos chiles poblanos, cebolla, ajo, tomates y pues aquí tenemos otro ajo, estos chilitos, cilantro, aceite, sal y esta pechuga pues ya cuando estaba suave le puse sal y la deshebré, pues ya hasta voy a empezar, voy a poner estos en el comal, ya los voy a poner aquí para que se vaya amasando. Estos chilitos habaneros para que la salsa quede bien picosita, pues también voy a poner este pedacito de cebolla. Estos nopalitos los voy a guisar con cebolla y ajo, estos los voy a hacer bien picaditos para que agarren bien el sabor y pues con todas las comidas hay que estarles poniendo cebolla y ajo, pues estas son las que les dan más sabor. Esta cebolla la voy a cortar en palitos. Mientras esto se está asando yo voy a poner esta cazuela con aceite para que se vaya calentando. Esto lo voy a poner a la orillita para que aquí vayan poco a poquito. Y aquí es donde hay más lumbre, aquí va a quedar muy bien. Aquí voy a ir quitando lo que ya está, esto es para que se vayan enfriando y poderlos moler. Los más chiquitos son los que ya están. Y la cebolla también ya está. El aceite ya está caliente, ya le voy a poner la cebolla y el ajo. Voy a poner la cebolla para moverle un poquito y ahorita le pongo el ajo. Ahora sí ya le voy a poner los nopales. Le voy a poner aquí sus granitos de sal. Ahora sí voy a revolver todo. Estos chiles ya están. Los voy a poner aquí en la bolsa para que se vayan sudando y pues se les afloje la cascarita y poderlas quitar bien fácil. Estos los voy a tapar para que se vayan cociendo aquí en una orillita. Mientras yo voy a ir picando esta verdura. Lo voy a hacer bien picadita. Y aquí el ajo para el sabor. Como siempre que no nos falte el ajo y la cebolla. Estos jitomates también los voy a hacer picaditos a 100 cuadritos. Estos nopales ya están, ya los voy a quitar. Los voy a poner aquí en esta orilla. Yo voy a seguir acá con los jitomates. Aquí tengo una cazuela con aceite. Ya está caliente. Ya le voy a poner la cebolla. Y ahorita le voy a dar una pasadita para ponerle el ajo. Ahora sí ya le voy a poner el ajo. Y le voy a mover para que esté parejo y suelte bien el sabor y quede bien bueno. Esto ya está, ya le voy a poner el pollo. Aquí la voy a revolver bien con la cebolla y el ajo. Ya le voy a poner aquí el jitomate. Aquí unos granitos de sal para que quede bueno de sabor. Mientras está cociendo y suelta el jitomate al jugo, yo voy a ir cortando estos chiles poblanos. Esto ya lo limpie, miren, ya les quite las semillas y la cascarita. Entonces lo voy a cortar en cuadritos. Este ya está, ya nada más me falta este. Estos nada más serán dos. Le voy a poner poquito caldo de pollo donde cocí la pechuga. Le voy a poner los cuadritos de los chiles poblanos que ya tengo aquí. Y para que agarre más sabor y quede bien bueno, le voy a poner poquito orégano. Lo voy a moler aquí un poquito con mis manos. Así le voy a mover para revolver todo bien. Dejarlo hervir y ya casi está. Esto ya está, ya lo voy a quitar de la lumbre. Me voy a poner a moler esta salsa. Y con el ajo y la cebolla. Y ahorita voy a seguir con lo demás. Con sus granitos de sal que no falten. Y aquí le voy a poner estos chilitos sabaneros. Bien picosa que va a quedar esta salsa. Ahora ya le voy a poner estas ramitas de cilantro. Ya las voy a despedazar un poquito para que se puedan moler más fácil. Quedan más bien molidas. Ya nada más me faltan los tomates para terminar de moler la salsa. Pues ahora sí, me voy a poner a hacerlas gorditas. Ya estoy haciendo los testales. Porque ya empecé a hacerlas gorditas. Es un testal un poquito grande para que quede grandecita la gordita. Y pues no es muy delgadita. Como ven, ya aquí tengo varias. Aquí se están cociendo con poquita lumbre. Para que queden bien cocidas. Estas gorditas ya están cociditas. Ya las voy a rellenar para llevarlas a las brasas. Miren, ya están bien cociditas. Las voy a rellenar aquí con su quesillo. Aquí se los voy a poner bien por esta parte. Aquí le voy a poner el pollo. Y ahora sí, a las brasas. Aquí con poquita lumbre para que se vaya deshaciendo bien el queso. Esta la voy a rellenar de nopales. Así que quede bien abierta para poderle poner el relleno. Aquí con su quesito. O quesillo, como le queramos llamar. Ahora sí, a las brasas. Esta gordita ya está bien doradita. Ahora sí, ya la voy a terminar de rellenar. Miren qué buena está. Desde que se enfríe, ya le voy a poner su lechuga. Esta ya está aquí rebanada, lavada y desinfectada. Y aquí con su quesito fresco. Pero la salsita que no le falte. Esta salsa ya aquí que está bien lista, bien picosita. Con poquita. Pues ahora sí, ya las voy hasta probar. Buenas que quedaron. Estas gorditas quedan pero bien sabrosas. Las pueden rellenar con el guisado que a ustedes más les guste. Pues lo bueno es que las ponemos en las brasas y quedan bien doraditas. Pues ya espero les gusten, las preparen. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonita tarde. ¡Sí! ¡Sí!